Me robaste un sueño Te llevaste el aire No tengo suelo donde pararme No tengo cielo donde solearme Solo un abismo Corazón Como me llene Como me araña Son sensaciones que me desgarran Escalofríos en la espalda Es una visión De corazón Dame una razón Que justifique tu actuación Que me devuelva el norte Que perdí las ganas muertas De sobrevivir Que ponga el cielo donde estaba La vida Se me escapa En este abismo De corazón De corazón Que me devuelva el norte Que perdí las ganas muertas De sobrevivir De sobrevivir Que ponga el cielo ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba la vida? Se me escapa En este abismo De corazón De corazón De corazón En este abismo De corazón En este abismo De corazón De corazón De corazón De corazón Gracias por ver el video.